El sistema de videovigilancia Escudo Tecla ha permitido reducir hasta un 80% los índices de violencia en el municipio de Santa Tecla, aseguró hoy el alcalde Roberto Dawison. O sea, el mayor impacto de Escudo Tecla se sintió en 2017, que de como estaban los índices delincuenciales a como arrancaron ya para 2018, era esa reducción del 80%. Ya de ahí es una reducción más modesta, pero lo importante es que siempre siguen a la baja y que no hemos tenido ningún mes en que haya ido hacia el alta. El fiscal general de la República, Raúl Melara, visitó las instalaciones del Centro de Control de Vigilancia para conocer los detalles del proyecto. Llegamos a disposición toda la tecnología que tenemos, todo el recurso que se pueda poner de la mano de las otras autoridades para que podamos ayudar a solventar los delitos que se están dando en el país. Este esfuerzo que está haciendo la alcaldía de Santa Tecla es sumamente importante y como fiscalía queremos aprovecharlo mucho más y queremos trabajar más de la mano con ellos. Escudo Tecla fue inaugurado en el año 2017, año en el que se registraron 24 homicidios en el municipio. Para el 2018 se registraron 21 casos y para lo que transcurre del 2019 solo se reportan 8 asesinatos, según los datos preliminares que brinda la sección de Información y Estadísticas Policiales. Informó para La Prensa Grafica.com, Melvin Alas.